Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Amigos, bienvenidos a un mejor spot de Rainbow Sixage Si hay mucho más que decir, disfruten y espero que les ayude en muchos de los casos Hasta la próxima, adiós Un pedazo de spot de Azami que se lleva usando mucho tiempo es justamente este en el mapa de banco Literalmente vas a hacer de la zona del garaje tu bunker particular ¿Por qué? Porque encima es muy sencillo de hacer, ¿vale? Vas a gastar apenas dos kibas, podrías gastar más si quieres para reforzarte, hacerte más líneas de visiones y tal Pero con dos es más que suficiente, ¿vale? El primero obviamente es para saltar, que es tan sencillo como eso Y el segundo es para tenerte un poco de cobertura Es increíble Nosotros, ¿se veis este spot para Azami? Si te gusta ser un ninja, amigos, este es vuestro mejor spot, ¿vale? Es tan sencillo como literalmente pegarle un disparo al lado derecho del globo terráqueo que vemos por ahí en miniatura Nos subimos a la mesa y obviamente con mucha habilidad Esto no voy a negarlo, es complicado al principio Pues una vez que le coges, digamos, el truquillo, te subes a la primera perfectamente Te subes en el lateral izquierdo Y en el momento que estés ya arriba del todo como España Miras hacia atrás un poquito Y literalmente te va a salir el botón de sortear El botón de bauls El botón de lo que te da la cara como silla En el momento que estés ahí subido puedes tener literalmente la visión de absolutamente todo a tu alrededor Y además como es una posición bastante atípica Vas a llevarte más de una kill Asegurada por el tito menos Mi gente, sin más Si os ha gustado ya sabéis Like arriba por supuesto Suscríbanse Amigos, que es gratis Adiós Y ya que estoy grabando hoy con el personaje de Sengs Os dejo también este spot por aquí ¿Por qué? Porque es muy bueno La verdad, una posición que se suele atacar mucho es la ventana de Oregón Y en el momento que empecéis a limpiar la parte de abajo En el momento que vayas a limpiar la zona de blancas Vais a ver que desde abajo podéis hacer prácticamente todo Vais a romper en esta posición desde la zona de seguridad Hacéis estos dos lanzamientos Y vais a ver que vais a poder tapar absolutamente todo Que entrando desde la ventana doble vais a poder plantar Donde os dé la gana en esa zona de literas Hoy vamos a ver cosas que he visto Y que realmente no tienen mucho sentido ¿Vale? El primero como estáis viendo Una pedazo de posición Dices, wow, es increíble Lo malo de este primer Melusi Es que literalmente no va a dar a nadie La primera regla de Melusi como tal Es que para ralentizar a alguien Primero tiene que verlo Si no está a su vista Tengo que esté a su alcance Porque no le va a dar El segundo Bueno, el segundo está bastante bien Lo malo es que no da demasiado ¿Vale? Igual necesitarías Igual tendrías más efectos En lugar de ponerlo en esa ventana Lo pones justamente en esa caja En ese majetero gris En ese lateral ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no no vas a dar demasiado gente Y luego ya con el tercero A ver, no está nada mal La verdad este tengo que decir Que está bastante bien Y no me engañan los de los tres Es con el que me quedo ¿Vale? Porque bueno Si van a plantar Que es lo más lógico Que vayan a plantar En esa posición de default Vas a ver durante todo el rato Como está ralentizando a esa persona Ya no solo ralentizando Ya que obviamente el tío está quieto Para ralentizar Vas a ralentizar poco Pero vas a estar escuchando Que están ahí plantando Y eso es muy buena opción Para la hora de tirarse 4 De este estilo Ya sabéis Me podéis etiquetar Tanto en TikTok Que en los sort En los vídeos En esos vídeos que queráis ¿Vale? Gracias Hasta la próxima Adiós Saints Un pedazo de personaje Que está muy infravalorado ¿Vale? Porque es así Como veis en este caso Vas a hacer un plante bastante efectivo Simplemente con utilizar Dos de sus row O como se llame Lo siento mucho No me acuerdo como se llaman Rompemos en esa posición del techo En el mapa del club En la zona de bar Y vais a ver que vamos a tapar Absolutamente todo Vamos a poder entrar desde la ventana Vamos a poder entrar desde la zona De construcción Y literalmente vamos a poder Plantar totalmente a salvo A no ser que obviamente Haya un guarden Pero amigos Absolutamente todos los personajes Tienen counters Todos Que ya me los veo aquí en TikTok Eh... Pop, eres un guarden Cállate perro Esto no lo he visto en la vida Y me parece brillante La verdad Coloca a los guamas en el techo Previamente habiendo disparado Y habiendo hecho unos huecos De repente un fuze Tira los fuze Y las cargas en esa posición Y como veis Explota absolutamente todo el techo Literalmente es como un A ver Es un poco arma de doble filo ¿Vale? Porque si Tira el fuze Todas las cosas Revientas absolutamente Todo el techo Bueno Todos los lugares Donde estaban puestos Los guamays y tal Pero Tened en cuenta que si Puedes matar a alguien Que esté por ahí arriba Pasando tal y cual Como en el caso este Pero ¿Qué pasa si no matas Absolutamente a nadie? Que literalmente Te acabas de abrir Todo el techo Igualmente me parece De genio Esta estrategia La verdad Mapa de banco Atacamos El despacho del director Estamos con Sengs Y vamos a hacer justamente Esto de aquí Nos metemos en la zona de archivos Vamos a romper en esa parte Del suelo O del techo Según se vea Y vamos a lanzar dos Obviamente pegando Contra las paredes Más próximas ¿Para qué? Para hacer obviamente Que nuestro hardbreaker En el momento que vaya a abrir La derecha Para cada redundancia Puede plantar totalmente A salvo de cualquier enemigo ¿Por qué? Porque habremos tapado La vista De todos los defensores Así es amigos Si me preguntaran Caramelo ¿Cómo demonios se utiliza Brava? Literalmente Este sería el mejor ejemplo ¿Vale? Lo encontré por ahí Por Twitter Es de unas personas Que son creo que japonesas O bueno Asiáticas ¿Vale? Porque sé que son chinos O por la tipografía Que vi como tal Es increíble ¿Vale? Un maestro se carga una cosita por aquí Se carga un goyo Que hay para allí Se carga alarmas Empieza a pegarle por ahí A un tío Bueno Pues eso es lo que hay Vamos a ver que podemos hacer Venga Vamos a tirar otro Brava Vamos a intentar Hackear más cosas Un maestro Bastante Interesante cuanto menos La verdad ¿Qué es lo que ocurre Cuando sacamos ese segundo maestro? Que tenemos por aquí a un tío Quemamos Rompemos el goyo Le pegamos al tío El tío parece ser Que está en un cumple Y se mete en el fuego En fin Rarete Pero bueno Amigos Literalmente ha hecho una pedazo De función Esta Brava Te ha acabado Toda la defensa completa Y encima te ha matado gente Que barbaridad de Brava tú Que barbaridad Y a ese le sigue pegando Si es que No aprende la gente amigo No aprende No dejen el descubierto Los maestros sabiendo que hay Brava Y si no lo sabes Bueno Pues mala suerte amigo Imaginais que habéis tomado La zona principal Y queréis tomar un ángulo largo En Rappel Amigos Podéis hacerlo Una vez estáis En la zona del vestíbulo En la zona del principal Desde aquí podremos coger Un ángulo hacia la zona de banana Otro hacia el punto Otro también un poquito Hacia la zona del pasillo Y es muy sencillo Vale como ya sabéis Se puede ir a pelear en toda esa zona De arriba abajo es muy fácil Porque está marcado como tal Pero de abajo arriba Solamente hay un pequeño píxel Donde te va a dejar Y ese píxel es justamente Entre esta zona de aquí La verdad es que una vez que habéis tomado La zona del principal Es un buen spot En este caso Para justamente eso Cubrir sobre todo Esa zona del pasillo Esa zona de banana Incluso ese gran ángulo Hacia el punto ¿Os gusta? Ya sabéis Like arriba Seguidme Hace unos días Gracias a Kokonus Bra Descubrí que se puede hacer Esto en el juego Yo digo ¿Desde cuándo se puede hacer esto? No tengo una idea Estar barricadas Ya no es con un salto como antes Sino que ahora es con un empujón A saber Vale pero bueno Está sencillo Como si encuentras Una barricada Y puedes saltar a esa barricada Desde un objeto Ya que estando en altura como tal Después de esa animación Puedes hacer como un doble salto ¿Vale? Está bastante guay No sé de momento Que utilidad podemos meter Porque tampoco he probado En demasiados mapas He estado probando el mapa De consulado por ejemplo A ver si había alguno que otro Y no he encontrado ¿Vale? Pero si esto se explota como tal Si esto la gente lo explota Puede llegar a hacer Literalmente locuras ¿Vale? Con nuevos spots Nuevos lugares a los que esconderse Además de manera muy fácil Porque tampoco tarda ciertamente Nada en poner una barricada La de pegar a tus golpes Te subes a un objeto Te subes a un mueble Te subes a lo que sea Vas para allá saltas Y desde ahí vas a hacerlo Te dé la gana No sé Está guay Igualmente ¿Lo sabíais? Like arriba Siganme ¿Sabíais este ángulo Para tirar un C4 Justamente desde la zona De ático Desde la zona de ese cuadrado Hacia la zona De reuniones A través de la trampilla Amigos Este es un pedazo de ángulo Un pedazo de spot Justamente para eso En el momento que estéis defendiendo Cortando desde esa posición De una posición totalmente segura Miráis hacia ese lugar Tiráis C4 Y amigo Cualquier persona que esté En ese radio Estará totalmente acabada ¿Lo sabíais? Amigos Like arriba Por supuesto Suscribíos al canal Adiós Se hizo la épica Literalmente Le tiran fuego Y si sale de ahí Está totalmente muerto Pero eso se queda También ¿Qué es lo que hace? Se chufa Ahí con las hipodérmicas de Doc ¿Qué más quiere? No es solo eso Sino que encima Después de que Se mete ahí todas Y se acaba el fuego Mata a uno Trememundo Amigos Trememundo Muy épico La verdad Muy épico Literalmente Te dirán Hacker Por este pedazo De ángulo Wallbank ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bien En el mapa De Villa Justamente nos estamos mirando Hacia el marco De la puerta Que da justamente Hacia la otra puerta Que a su vez da para principal Tenemos que justamente Disparar un poco Hacia la derecha ¿Vale? Para no dar justamente En el marco Que tenemos delante nuestra En el momento que veamos Ese ángulo ahí Claramente Si nos hace lo que he hecho yo ¿Vale? Marcáis en ese caso La pared Y os lo tomáis de referencia ¿Vale? Sin más En el momento que estés Escuchando que alguien Va a entrar por ahí Y al suelo Esa persona Te dirá Hacks Reported Despedite de tu cuenta Guachín Ángulo bastante Cerdo Bastante Amigos Para esconderse ahí Un ratito A esperar ¿Vale? Durante un rato ¿Por qué? Porque verás absolutamente Todo el pasillo Verás toda la zona de baño Las duchas En este mapa de frontera Además Justamente si hay alguien Campeando la zona de cuadrado En aquella esquina Lo verás Eso sí Paciencia Porque Hostia Es el pixel Que tienes que estar cogiendo Madre señor ¿Sabíais este pic? O este spot Y otra cosa ¿Os gusta? Like arriba O dislike En caso que no os guste Amigos Adiós Síganme Ángulo bastante largo Para cubrir Justamente todo este pasillo Más bien La salida De los defensores Porque por ahí Suelen rotar bastante En este mapa De parque de atracciones Como veis Es además muy seguro Porque te cuelgas ahí De la ventana Te pones ahí en rappel Te pones si querés En invertido Para que ya sea ahí Más full trek A no tope O directamente En un rappel Normal corriente Rompes solamente arriba Y tendrás un ángulo Bastante largo ¿Os gusta? Ya sabéis que Para este tipo de spot Me gustaría recibir Al menos un like Así que Adelante Síganme Cuando estamos defendiendo La zona de guardería Una de las cosas más comunes Es que los atacantes Entren justamente En la zona de café Pues amigos Evita que te cojan Un ángulo Y mucho más Que evita que entren Directamente a café Y te llevarás Literalmente con este spot Una baja muy fácil ¿Vale? Porque siempre una persona Suele irse hacia esa posición Ya sea para estar segura Para dronear Ya sea para abrir esa posición Y así tomar todo el pasillo Para tener más ventaja Pero amigos Con este spot Tendrás al menos una kill Ya que esto No se lo esperan Es muy sencillo Por supuesto Like arriba Y síganme Una posición por la que Siempre entran los atacantes En el mapa De parque de atracciones Es por la zona de cocina No sé por qué voy a decir baño La verdad No hay ni un solo váter Pero bueno Desde un lugar bastante seguro Porque encima tienes el refuerzo Tienes la pared Tienes toda la cobertura del mundo Podrás tener un pixel muy largo Para justamente ver A la gente que vaya Desde esa zona de cocina A justamente la habitación contigua Que es por la que tienen que pasar Siempre sí o sí Una kill muy fácil Que os llevaréis simplemente Por ver los spots de caramelo Gente Gracias a todos por el apoyo Por supuesto Like arriba Y por supuesto Síganme Si el enemigo entra en esta posición Poco te queda que hacer Igualmente Aún tienes una posibilidad Justamente con este spot ¿Vale? Rompes todos esos maderos Esos muebles O calles por el medio Se rompen y disparos No hay problema Y tendrás un buen ángulo Justamente para cuando Todo esté ya acabado Lo malo Que sí Puedes estar viendo ese pixel Pero tenéis que tener cuidado De la derecha Que no vengan por la zona de motos ¿Vale? Igualmente Si solo quedáis uno para uno Y sabes que viene por el pasillo Este es un pedazo de ángulo Para llevártelo sí o sí Amigos Like arriba Y por supuesto Suscríbanse Sigan viendo ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo